No somos conscientes del esfuerzo, que se ha realizado un esfuerzo colectivo muy importante en nuestro territorio precisamente para dotarnos de industria, dotarnos de conocimiento de una red tecnológica que es la que permite que de los seis superordenadores que va a haber en el mundo, uno de ellos esté en Guipúzcoa. Y no viene por casualidad, viene porque hay todo un sector tecnológico, hay todo un conocimiento en torno a la ciencia, hay una universidad que está preparada y también una industria que está preparada para ello. Es una inversión que para la Diputación Foral de Guipúzcoa supone 25 millones de euros, 20 millones de euros ya los tenemos adelantados, ahora en este proyecto presupuestario lo que tenemos es una partida presupuestaria para qué y para acompañar al sector industrial del territorio para conocer lo que es la tecnología cuántica, para adaptar también la economía, para adaptar también a las empresas del territorio a esa nueva tecnología que la van a poder aplicar también en sus sectores y que va a aportar, va a hacer una aportación muy importante al conocimiento a las empresas del territorio, tenemos que saber aprovecharlo, es una tecnología de futuro en la que vamos a poder atraer muchísimo talento, poder alinear a las empresas del territorio en primera línea con la utilización de este superordenador y por tanto es algo, en lo que queremos poner el acento, es algo que debemos conocer para aprovecharlo y para que Guipúzcoa pueda seguir respondiendo a los retos de futuro con solvencia como lo está haciendo hasta ahora, pero todo eso no es casualidad.